¿Vas a armar esa mañana ese ping-pong? ¿Sabes? ¿Te armarla? Sí o sí. Paso tu bien y te paga, ¿verdad? Bueno, yo vine a cocinar. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. ¿Y tú quién eres? Mario Poliziano. Ahí está. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy es como un pasadía en el garaje de Mario. ¿Sí? ¿Por qué qué? Compró esa mesa de ping-pong. Como le di una pela en billar. Y él juega ping-pong y yo ping-pong no juego. Pues compré una mesa de ping-pong nada más que para ganarme en algo. Porque así es la vida. Pero no solamente eso. Mario quiere que yo le cocine el arroz con New York State, cebolla y queso que yo hago. Y por eso aquí, mira. Está el griddle de Mario y el barbecue. Anyway, vamos a estar aquí pasándola chévere. ¿Tú quieres saber cómo queda la mesa de ping-pong? ¿Quién gana el juego? ¿Cómo queda el arroz con steak? Pues es sencillo. No te vayas. No te vayas. Terricola. Mientras los ingenieros... Mario Feliciano. Y tenemos... Oye, oye. A tu casa no va Mickey Woods a montarte una mesa de ping-pong. ¿Entiendes? Mickey Woods está montando la mesa de ping-pong aquí. Y yo estoy esperando porque Mario, como siempre, no compró los ingredientes completos. Le faltó el queso. Compró tres New York y nosotros somos 22 personas. Pero ya eso está aquí. Ya estamos ready. Ya mismo cuando llegue su querida esposita, la que manda en esta casa, con el resto de la compra de Walmart, pues entonces nos dispondremos a cocinar y yo espero ya aquí haber cogido una peli ping-pong porque es que... A la hora de conmigo. Ah, bueno, tú eres el ping-pongero aquí y tú eres el quesado. Y eso va a quedar grabado. No, claro que va a quedar grabado. Dios mío, tengo miedo. Me dice Mario, tienes todo lo que necesitas. Y yo, bueno, pero vamos a esperar que llegue lo que falta de compra. Y me dice, pero ¿y el arroz? Oye, pero yo juraba que él tenía el arroz hecho porque es que el arroz es un arroz blanco. Simplemente hacer un arroz blanco. La cebolla, pues yo la voy a picar ahora. Mira, estas tres cebollas blancas las voy a picar. Coño, pero el arroz eso era... O sea, eso era académico, Mario. Tenía que haber hecho el arroz, pero nada. Nos ponemos a hacer el arroz ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues hemos empezado a hacer el arroz, pero Mario se antojó de pimientos rojos, pimientos verdes y también tiene unos pedacitos blancos ahí. Eso es nada más y nada menos que ajo. Más o menos cogimos como 10 dientecitos de ajo. Lo metimos en la licuadora para que se rompieran, para no estar picando así, tú sabes. Y lo tiramos aquí. Ahora simplemente le tiramos un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Un poquito. Y un poquito de aceite. Y vamos a dejar esto aquí para que eso empiece a ablandar. Y cuando se lo tiremos encima al arroz, pues ya eso tenga esos juguitos, entiendes. Esa mezcla de sabores del ajo con los pimientos. Estoy de verdad que estoy activado. Ya esto tiene un ratito aquí, mira. Mira qué suavecito está eso, mira. Ya eso está bien suavecito ahí. Lo que es el pimiento verde, el pimiento rojo y el ajo. Apagamos la estufa porque el resto se va a hacer con el arroz. Este arroz blanco, que la esposa Mario está haciendo, usted dirá, ¿qué es eso que tiene ahí? Ah, sencillo. Nosotros vamos a usar New York State. Y le estoy quitando parte de la grasita al New York State para tirarla aquí en el arroz. Para que ese arroz coje ese gustito de ese New York State. Y luego, cuando el arroz esté listo, le quitamos ciertos pedacitos de eso para que no tenga exceso de pedacitos así de grasa. Pero oye, lo que te estoy enseñando vale dinero. Yo espero que te suscribas al canal, charlatán. Ya el arroz se está haciendo dentro de la casa. Y aquí simplemente, mira, estamos tirando este festival de cebolla. ¿Qué vamos a estar caramelizando? Cámara man, mete la cámara aquí. Mira esto, mira esto. Este festival de cebolla. ¿Usted ve lo mucha cebolla que se ve? Eso se vuelve nada. Así que esto se deja ahí bastante rato para que esa cebolla blanda y poco a poco se vaya caramelizando. Esto es por parte. Importante. Sal y pimienta para la cebolla. Yo uso la pimienta recién molida, pero esta es la que tiene Mario aquí, ¿entiendes? Y un poquito de sal. Para darle un poquito de gusto. Y se deja ahí, a fuego lento. Seguimos aquí, mira, yo cocinando. Y como saben, Mickey Woods armando la mesa de ping pong. Y aquí está Tatoy. Gracias Tatoy. Gracias Tatoy. Papi, el que tiene que compartir comiendo un postal y maldito sea el teléfono. Oye, no puedo hablar. Oye, no puedo hablar. ¿Ya está? Camaramán, coge la cebolla para que vea cómo se va caramelizando. Y esto que está aquí, mira, es uno de los New York que no piquen cantitos. Para hacerlo, tú sabes, y picarlo. Y entonces, mira, a mantener el diálogo vivo. ¡Ay! Mira esa cebollita, mira esa cebollita, Mario. Eso está mera. Caramelizadito. La vamos a sacar de aquí, porque aquí es que vamos a estar haciendo la mezcla de los steak que tengo picadito. El arroz. Y necesitamos el gridel limpiecito para trabajar en eso. ¿Cómo se ve esa cebollita, Mario? ¿Cómo se ve? Ahora pusimos todos los pedacitos de New York steak. Alumbra para ti. Alumbra para ti. ¡Uy! Y eso se está mera. Haciendo ahí hasta que eso quede medium real. Porque lo vamos a sacar y entonces que ponemos el arroz, le echamos el steak, le echamos la cebolla caramelizada, los pimientos rojos, verdes, el ajo. Todo eso lo vamos a mezclar en ese arroz. Eso va a quedar in the mother. Tiramos unos tostoncitos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, camaramán! ¡Me quemo, camaramán! Ya la carne está hecha y ahora, mira, 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 mira. Ven para acá, camaramán. Le empezamos a tirar la cebolla que estuvimos caramelizando. ¡Uy! La tiramos ahí completa y simplemente mezclamos la carne con esa cebollita en lo que llega por ahí el arroz. ¡Uy! Mira, esto es de la misma cebolla, lo ve la cascarita. Esa cascarita que se le queda a la cebolla, la quitamos. Empezamos, mira, a echarle lo que es el pimiento rojo, el pimiento verde, el ajo. Todo eso lo vamos distribuyendo, ¿ah? ¡Uy! 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 No, esto es... Te digo que esto es del más allá. Y simplemente ahora seguimos mezclando. ¡Pap! Y seguimos mezclando. ¡Uy! 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 Mira, le echamos del arroz que estuvimos haciendo. ¡Pap! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Uy! ¡Mira esto! Y según vayamos mezclando, seguimos echando más arroz. ¡Mira, vamos mezclando! ¡Pap! ¡Ja! El fuego ya lo bajé. Ya el fuego está en low. ¡Ya qué cosa hermosa Mario Feliciano! ¡Qué cosa hermosa! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Mira lo que le tiramos por encima! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Uy! 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 ¡Mira eso! ¡Mira eso! Aquí tenemos queso provolones. Tenemos queso mozzarella. Y mira para allá qué cosa hermosa. ¡Ah! ¡Uy! Y por último, por último, nuestros cebollines. Del patio. Del patio de mi casa. ¡Ay! 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 Y ahora simplemente cerramos aquí y con el calorcito que queda ese queso se derrite y eso... ¡Ay! ¡Yo estoy loco por comer! ¡Mira cómo se va mezclando todo ese queso! ¡Mira cómo se va mezclando todo ese queso! Ese queso provolones, el mozarella, el steak, los cebollines, la cebolla caramelizada. Y eso lo que coge es un gusto, mira. ¡Ja! ¡Ay! 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 Eso coge un gusto, que eso esté el más allá, forever and ever! Oye, 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 mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, ¡Ja, ja, 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 ja! Mira qué cosa espectacular, mira, 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 Mario, Mario, ¿cómo se ve eso, Mario? De hecho, yo lo que necesito es que tú pruebes, porque últimamente te estoy cocinando más que la mujer tuya. Prueba, 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 por favor, prueba, 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 prueba. Háblame, fíjense como el queso, los pedazos de queso, no, la cebolla, la cebolla, el ajito que le echaste, los pimientos que le dije, pimientos rojos, verdes, el steak, que esté en la madre, claro, es un New York steak de calidad, ¿no es? ¡Ay, papá! Mmm, mmm, y los toxtoncitos, que son de esos congelados, pero mira, eso vea como quiera, lo que pasa es que Mario se amaneció ayer pelándome el placa, digo, pelando placa, ¿no? No, en serio, en serio. Y no quisimos que siguiera pelando. De todas maneras, todavía Mickey Wood se está montando en la mesa de pintón, no sabemos cuándo él va a terminar. No, él la ha montado hoy. ¿Ah, él la ha montado hoy? Seguro, si tenemos el torneo pendiente. Bueno, pero el punto es que el torneo no va en este video, papi, porque cuando yo acabe de comer aquí, yo espero que el aire de tu cuarto esté en high, con doble puerta, para yo acostarme un rato ahí, ay, yo duermo, para que él sepa. Bueno, bueno, eso tú lo sabes, ¿qué carajo? Gente, si le gustó este video, denle like, si no le gustó, dale dislike, déjame tu comentario para yo leerlo y contestarte, y nos vemos en el próximo video. Hey, que está pasando? ¡Suscríbete al canal!